Es de gran magnitud, porque nosotros tenemos normas a nivel central, a nivel de federación, de mejorar la calidad del autotransporte. Mis compañeros, mis afiliados, por mejorar su herramienta de trabajo, han tenido que sacar préstamos bancarios, tremendos, y que para ellos un mes no trabajado, es triste ya la realidad. Tienen deudas que cubren más de los 10.000, 15.000 bolivianos, cada mes su aporte al banco, y quién nos va a dar eso, compañeros, para que pueda existir a esta gente, compañeros. Por eso, compañeros, si no nos hacemos sentir, nadie nos va a acercar. Quiero pedirle siempre, también a todo lo que es el sistema de televisión, de radio, de prensa, siempre estén a la vanguardia del pueblo de Ecuador. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Cuándo, carajo? ¿Ahora? La verdad, hay que ser sinceros, en la situación de los pasajes. Como decía nuestro alcalde, 400 bolivianos se están cobrando en el sistema de vagonetas. Cosa de que nosotros, ninguno está haciendo eso. ¿Cuándo, compañeros? ¿Ahora? ¿Cuándo, carajo? ¿Ahora? La comunicación vía movilidad está cero, no hay. No solamente está incomunicado Apolo, también está incomunicado parte de la provincia Bautista Saavedra, y parte del municipio de Muñeca Saavedra. ¿Se van a reunir con el gobernador? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para poder solucionar esto? La única propuesta que nosotros llevamos, señorita, es de que nos dé, pues, camino, viabilidad inmediata. Eso es la única. Pedimos que se nos haga caso y se nos inyecten otros planes más para que pueda haber más empresas, para que podamos inmediatamente buscar la solución del camino. Ese es el único pedido de todos nosotros, la pronta solución. ¿Hay una desatención? ¿Y desde cuándo surge este problema, por favor? Apolo está incomunicado, sin víveres, nada, ya es más de 15 días, señores. Estamos dando vueltas por... 15 días que el sector tan fuerte está en pelea. El sector tan fuerte, como durante, estamos en pelea 15 días con ABC. Lamentablemente no hay resultados. ¿Hay una desatención por parte del gobierno nacional? Lamentablemente tiene su sector, que es la gerencia nacional de ABC y también tiene la gerencia regional ABC. Pero por ninguno de los dos somos atendidos. Somos burla de todos ellos. Tanto transporte, tanto comercio, tanto federaciones, todos, organizaciones sociales del pueblo de Apolo. Estamos cero. No hay, en Apolo la gente vive del día, vive de su comercio, vive de su agricultura, vive de todo, pero ahora es tan imposible. Como decía hace rato, el representante de los pollos, han tenido que regalar los pollitos para la gente, para que se pueda sobrevivir. En caso de que sus peticiones no sean respondidas, vamos a radicalizar rotundamente todo el pueblo de Apolo y los transportistas. No descartamos que, juntamente con nuestra Federación de General Yungas La Paz, que tenemos 14 centrales a nivel yungas, salgamos en pie de lucha y bloqueemos todo lo que es la ciudad de La Paz. Bien, justamente de esta manera, transportistas del municipio de Apolo se pronunciaban con la relación a lo que sucede en ese municipio. Están denunciando desatención por parte del gobierno. Esto debido a que se vieron gravemente afectados por las lluvias. Además, manifiestan que justamente el precio del pasaje ha incrementado hasta 400 bolivianos para llegar a la ciudad de La Paz. En otro caso, también el precio de los víveres ha incrementado, pero por este lado también se encuentra el alcalde del municipio. Muy buenos días, por favor. Han llegado hasta la ciudad de La Paz con este apellido. Que se puedan atender las demandas que tienen. Denuncian que el municipio de Apolo se ve afectado, se ve abandonado por parte del gobierno. Así es, licenciada. Creo que Apolo, lo que nunca se encuentra aislado de la sede de gobierno, nuestra carretera principal, ha sufrido pérdidas de plataforma, que son bastante considerables y hasta el momento no pueden habilitar, ya son 15 días, el tramo principal. El tramo principal es por donde se internan el combustible, gas licuado, los alimentos de primera necesidad, materiales de construcción. Es por ahí el tramo más corto que tenemos, ya que por otro lado nos estaría subiendo el costo de todo lo que estamos expresando, ¿no? Sí. Dicen que 400 bolivianos está el tema del pasaje por dar la vuelta por esta caída de la plataforma. Por Mapiri nos sale hasta Apolo, Mapiri, Guarnay, Caranavi, La Paz, sale 400 bolivianos, vagonete. En el camino uno sabe comer, entonces póngale ahí también unos centavos, alrededor de 450, 500 bolivianos nos está saliendo el llegar acá. Es el dinero también que daña la economía de la población del municipio, también afecta el tema de que...